Así es, los niños elegidos se emprenderán en un viaje hacia otro continente en un evolucionético capítulo de Digimon. Además, Scooby y sus amigos resolverán otro caso en los misterios de Scooby-Doo. Y Clarissa intentará buscar un dinero extra y Clarissa lo explica todo. Y Pedro y Pablo, como siempre, se meterán en un rocalío en otro divertido capítulo de Los Picapieds. Dos estudiantes de intercambio van a enredarlo todo en Sabrina en la crujita y no puedes perderte otro capítulo de La Máscara. Así que ya lo sabes, te esperamos el lunes a partir de las 4 de la tarde en tu programa atómico que se mueve con todo. ¡Chau! A continuación...